¡Aquí está haciendo llegada el autobús del Atlético, mientras los aficionados le gritan! ¡Aquí está buscó autobús! ¡Buestro equipo! Ahí vemos el autobús, escoltado por la policía, los aficionados haciéndole fotos con las antorchas, la calle se va llenando de humo rojo y ahí el autobús del Atlético de Madrid va a hacer su entrada en el Estadio Metropolitano para jugar contra el equipo alemán. El deseo de ese equipo es llevarse el título de la Champions, que es el que les falta, y vemos como detrás del autobús todos los aficionados le siguen para ir entrando a ese Estadio Metropolitano.